El día de hoy les voy a enseñar como maquillarse de una forma que parezca que es un atardecer en tus ojos Espero que les encante el video del día de hoy Colocaré el primer de ojos de la marca Isen por todo el párpado móvil Tomaré una paleta de sombras de la marca Nets que se llama Whitman Shadow Palette De esta tomaré el tono amarillo y la esparciré por toda la cuenca del ojo Haciendo que quede de una manera muy uniforme Ahora tomaremos un tono anaranjado y lo colocaremos encima del tono amarillo que habíamos puesto con anterioridad Ahora tomaremos un tono fucsia y lo agregaremos un poco más abajo de la cuenca del ojo Haciendo que quede una transición entre ambos colores Después de haber logrado esa transición empezaremos a cargar un poco más el tono fucsia Ahora tomaremos un poco de naranjo y amarillo y lo esparciaremos en donde estaba la transición Cosa de que se note que fue muy sutil la transición De esta forma se verá espectacular Ahora tomaremos un poco de primer y lo agregaremos en la parte donde no hay sombra Tomaremos un poco de corrector y sacaremos todo el exceso y haremos como un cap liner pero con corrector Por así decirlo Ahora tomaremos un tono coral y lo colocaremos a donde habíamos puesto con anterioridad el primer Ahora tomaremos un tono coral con subtonos naranjo y lo colocaremos encima del otro tono coral que habíamos puesto anteriormente Ahora ocuparemos la paleta Away We Glow y tomaremos el segundo tono que es clarito y lo colocaremos en el arco de las cejas Ahora con un delineador negro líquido de la marca ELF haremos un cap liner Ahora colocaré un poco de iluminador por el pómulo Yo estoy ocupando Prismatic de Essence que es en barra Ahora ocuparé la máscara y pestañas de MAC OOP for Everton Lash Que la hizo en colaboración con Cote López Este fue el video del día de hoy Espero que les haya encantado el maquillaje de hoy día Nos vemos en un próximo video ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!